El balón marca la tope y hasta está en tope Esta vez se escucha a un grupo que la gente reconoce Quien se pierde los primeros Quien se abrieron los bajones Pura luna, antipuerto, lo que se te va a escatarle Vamos a dejar de coñecerlo, ocho ya me teme Mandilletes, lista está la palca blanca Y ahora cuesta, mi príncipe, mi alegría Mira la importancia y también si ella creyera Si en la razacriamos por esto no lo shuttle ¡Venga, atleta! ¡Vamos, la mano! ¡Vamos, la mano! ¡Vamos, la mano! A veces, en su chayere, y otras veces, con su gente, muchos saben de quién hablo. El Señor, la luz muy fuerte, muchas cuadras de prestigio, de Durango y Zacatecas. De Santa María del Oro, de los viejos, y más cerca, en terrenos de la ría, avanzando, y a su encuentra. El Señor, la luz muy fuerte, muchas gracias. ¡Gracias!